Un hecho lamentable, diría yo, que hemos vivido, hemos tenido la posibilidad de encontrar mercaderías en un domicilio particular. Esa mercadería pertenecería al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, no de la Nación, como algunos medios, malintencionadamente, no digo medios tucumanos, digo medios nacionales, lo decían. Nada tiene que ver el Ministerio a nivel nacional. Le hemos dado instrucción a la fiscal de Estado que la provincia también en la mañana de hoy se presente como querellante en la causa. Y la decisión que tiene la provincia sobre este caso es que se vaya a fondo. Estas cosas también nos tienen que servir como experiencia para mejorar algunos sistemas que tengan que ver no solo de distribución, sino también mejorar los mecanismos de control. Hemos tomado la decisión de eliminar todos los intermediarios. La asistencia va a ser directa del gobierno hacia cada una de las familias beneficiarias. Y a través de eso vamos a instrumentar una tarjeta en la cual se va a incluir los beneficios que hoy están recibiendo a través de diferentes organizaciones. A muchas personas, sobre todo con cargos institucionales, que han pedido la renuncia del Ministro Maso, sobre todo legisladores, quiero decirle que quien tiene la facultad exclusiva de designar y remover ministro es el gobernador de la provincia. Y el gobernador de la provincia no tiene ninguna decisión, no solo de no remover a ningún ministro, sino también de ratificarlo al ministro de Desarrollo Social, Federico Maso. Así que yo le pediría a los legisladores que se dediquen a legislar. Quien tiene facultad exclusiva es el gobernador de la provincia. Gracias. 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 Gracias.